Bueno, entonces, bienvenidos a la cuarta clase, tema, la teoría cinética de la materia, que a su vez se inscribe dentro de la teoría atómica de la materia, cuyo origen medio se pierde con la antigüedad, pero por lo menos ya hay que atribuirlo a los griegos, de Móctito y Lucipo, a Epicúrio y finalmente a Lucrecio en su poema sobre la naturaleza de las cosas, que inspiró fuertemente el desarrollo de la teoría hasta que ésta adquiere su forma contemporánea con los trabajos de Clausius, Maxwell y Boltzmann. Bueno, la idea de la teoría cinética de los gases es describir a un gas diluido como un conjunto enorme de partículas, las cuales durante la mayor parte del tiempo se mueven de manera independiente, pero que eventualmente pueden chocar entre sí o con las paredes recipientes que las contienen, con lo cual resulta en un movimiento fuertemente irregular que hace que no tenga mayor sentido intentar describir el comportamiento de una partícula concreta, sino lo que se trata es de describir el estado del gas en términos estadísticos. O sea, la gran originalidad de Maxwell fue precisamente que aportó su bagaje de conocimiento la teoría de probabilidades y estadísticas para el tratamiento del gas y es la primera vez en que se usa sistemáticamente el concepto de probabilidad en física. O sea, hasta ese momento el paradigma era fuertemente determinista, lo que se trataba era de encontrar las ecuaciones de movimiento de un sistema analizado como compuesto de partículas elementales y actuando según leyes de fuerza conocidas. Maxwell, así como innovó en el electromagnetismo, introduciendo el paradigma de teoría de Campos, siguiendo Fade, innova en termodinámica al introducir el paradigma de una descripción puramente probabilística del estado del gas. Donde entonces el objetivo es describir la función de distribución de una partícula, es la densidad de probabilidad de los estados de la partícula en el espacio de fases. Es una función definida en R6, normalizada a 1. Y acá lo que hemos hecho para que, como el elemento de medida tiene unidades, x por p tiene unidades de acción. Introdujimos una constante, simplemente para adimensionalizar el elemento de volumen, de manera que ahora f va a ser un número adimensional, particularmente cómodo. Escrita de esta manera, h es solamente una constante, pero después, andando el tiempo, uno termina descubriendo que en realidad h no es cualquier constante, termina siendo la constante de Planck. Aunque todavía no hemos introducido ningún elemento cuántico. En realidad hay un elemento cuántico que se va a meter por la ventana más adelante. Pero después de esto, nos hacemos un modelo puramente clásico. Y aparece esta constante de h con dimensiones de acción. Andando el tiempo, vamos a descubrir que h no es cualquier cosa, es precisamente la constante de Planck. Y el comentario es que es h, no es h barra. O sea, esto está escrito así a propósito. La normalización es con h, no con h barra. Lo que si uno normaliza con h barra, también tiene que poner de 3p sobre 2pi al cubo. Y entonces los 2pi al cubo se terminan cancelando. Por lo cual es correcto normalizar solamente con h y no con h barra. Vamos a empezar en el caso más simple. Un gas de una única partícula confinada en un recipiente de volumen B. Asumimos que en equilibrio, uno sabe termodinámica que el estado de equilibrio es homogéneo. O sea que la pregunta es cuál es la f, cuál es la densidad de probabilidad que describe el estado de equilibrio de la partícula. Bueno, vamos a asumir que esa f es uniforme respecto de la posición. La partícula está confinada en un recipiente de un volumen finito. Y vamos a asumir que la densidad de probabilidad en equilibrio es uniforme respecto de la posición. No podría ser uniforme respecto del impulso, porque eso daría un valor medio. Un valor medio para la energía infinito no tendría mucho sentido. Y entonces la idea, otra idea brillante de Maxwell, es que el impulso que tiene esta partícula en un momento dado es la resultante de todos los choques que ha sufrido la partícula a largo de su historia. Ya sea con la pared del recipiente o se uniera con otras moléculas de gas. Y por lo tanto estamos en la situación del teorema central del límite. O sea, una variable que es una suma de muchas variables, cada una de las cuales contribuye infinitesimalmente y además son todas independientes entre sí. Y en esas condiciones el teorema central del límite nos asegura que el resultado es una distribución gaussiana. Entonces es natural escribir la distribución de Maxwell. No depende explícitamente de la posición. Es una gaussiana en las velocidades. Y cuando uno normaliza, teniendo en cuenta el h al cubo, la normalización es esta. Y en este momento se pregunta ¿para qué diablos uno introdujo este h al cubo dividiendo? O sea, ahora va a poner un h al cubo multiplicando. Bueno, lo vamos a descubrir en el contexto de esta clase o la que sigue. Tiene consecuencias. O sea, no es lo mismo haber introducido el h al cubo que no haberlo introducido. Va a tener consecuencias más adelante. Apareció la masa, eso es parte de la normalización. Y una consecuencia inmediata como módulo de B cuadrado es la suma de Bx cuadrado más Bx cuadrado más Bz cuadrado. La exponencial se factoriza y resulta entonces que las velocidades de nuestra única partícula en las distintas direcciones son variables estocásticamente independientes. O sea, la velocidad de la partícula en dos direcciones mutuamente ortogonales son variables aleatorias mutuamente independientes. Saber cómo se mueve la partícula en una dirección no nos dice absolutamente nada de cómo se está moviendo en las direcciones perpendiculares. Lo que queda todavía no sabemos quién es alfa, cuál es la varianza de esta gaussiana. Y para descubrir quién es alfa, apelamos a un argumento que es más viejo todavía que Maxwell, un argumento de Daniel Bernoulli. Imaginémonos que esta partícula en algún momento choca contra las paredes del recipiente. Al rebotar contra las paredes del recipiente, y acá estamos asumiendo un choque puramente elástico con las paredes del recipiente en reposo, por lo cual la partícula sale con la misma velocidad con la que entró, pero cambiada de signo. Bueno, hace un aporte de impulso a la pared. La cantidad de impulso transmitida a la pared por unidad de tiempo es la fuerza, la fuerza por unidad de área es la presión. O sea, lo que nosotros percibimos a nivel macroscópico como la presión es simplemente la resultante de todos los impulsos transmitidos a la pared por todas las partículas del gas. Nosotros lo percibimos solamente como un continuo porque las partículas son muchas. Es el efecto de lluvia sobre un techo de chapa. Pero los eventos son eventos discretos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo calcular esa transferencia de impulso del gas a la pared? Y resulta bueno. Habíamos dicho, cada vez que la partícula rebota contra la pared, le transfiere un impulso que es dos veces la masa por la velocidad en la dirección de Z. El 2 porque es la diferencia entre el impulso final y el impulso inicial. Por otro lado, para que la partícula choque contra la pared, ya tiene un intervalo de tiempo diferencial de T, la partícula ya tiene que haber estado dentro de un volumen cuya área es el diferencial de área y cuya altura es VZ por diferencial de T. Entonces, como la partícula tiene distribución uniforme en un volumen V, la probabilidad de que efectivamente se encuentre en este volumen, VZ por DA por DT, es la mitad de esto. Y es la mitad porque solamente tenemos que contar las partículas que se están moviendo hacia la pared. La otra mitad se está moviendo en la dirección contraria. Entonces, cuando voy a calcular el impulso, tengo este 2, se me va a ir por este factor que tengo que multiplicar por un medio. Después, fíjense que aparece un VZ en el impulso por choque, pero también aparece un VZ en el número de choques por unidad de tiempo. Por lo tanto, me queda un VZ al cuadrado. Bueno, de A y de T. Y entonces, cuando integro esto sobre el volumen, bueno, se me va... Perdón, cuando integro sobre todas las velocidades, me queda la integral de VZ al cuadrado sobre la mitad de la gaussiana. Eso es alfa cuadrado sobre 2. Y por lo tanto, el impulso medio transferido a la pared es M, por este alfa cuadrado, por DA por DT. Está viendo... Está viendo... Sí, está bien. La notación es consistente. Por alfa cuadrado por DA de T. O sea que tenemos un resultado en la teoría microscópica de cuánto vale la transferencia de impulso a la pared por unidad de tiempo, por unidad de área. Y entonces lo que voy a hacer es identificar este dato microscópico con un dato de la teoría macroscópica. O sea, básicamente es que estoy deduciendo el resultado macroscópico. Estoy construyendo un diccionario. Estoy diciendo este resultado de la teoría microscópica es equivalente a este otro resultado de la teoría macroscópica que yo sé que es cierto porque lo medí con un balómetro, no porque me lo dice la teoría microscópica. El resultado macroscópico se demuestra experimentalmente a nivel macroscópico. Ese resultado macroscópico es que el gas tiene una cierta presión Ay, perdón, me estoy yendo al revés. Tiene una cierta presión que está dada por Ay, disculpen. Por la ecuación de estado del gas ideal donde no aparece N porque estoy tomando un gas de una única partícula. Y acá aparece la discusión Bueno, ¿y qué pasa si tengo muchas? Bueno, si tengo muchas y estoy asumiendo que cada partícula se está muriendo de una manera independiente entonces simplemente multiplico por N el impulso transferido por cada una de las partículas y por otro lado me va a aparecer una N en la ecuación de estado del gas ideal o sea que la conclusión no cambia. En ambos casos llego a la conclusión de que alfa cuadrado es KBT sobre M y de esta manera la distribución de Maxwell queda de esta forma donde K es la energía cinética de la partícula. Bueno, consecuencias inmediatas que las partículas se mueven con una velocidad típica que es básicamente la raíz el valor cuadrático medio y eso da velocidad del orden de la velocidad del sonido. Y eso era un problema cuando Bernoulli llegó a esta conclusión en sus contemporáneos le dijeron no, esto no puede ser porque acuerdan que estos además eran franceses si yo estoy un salón de Versailles y al amante del rey se le cae un frasco de perfume yo primero escucho el ruido y mucho después huelo el perfume por lo cual en realidad eso demuestra que los átomos de perfume viajando a través del salón en el palacio de Versailles viaja no a la velocidad del sonido sino mucho más despacio que el sonido esto no realmente no tiene ningún sentido. era una crítica interesante para el siglo XVIII no estaba nada mal ahora sabemos que lo que pasa es que los átomos no se mueven en línea recta que por lo tanto el átomo de perfume viajó una distancia mucho más grande que la distancia que viajó el sonido que si se propaga en línea recta de un punto a otro pero eso recién realmente lo terminó de demostrar Einstein en 1905 hasta ese momento esto era una objeción realmente seria a la teoría atómica de la materia lo que estoy lo que estoy rescatando volviendo a la primera diapo nosotros tenemos la costumbre de leer la historia de nuestra disciplina de atrás para adelante y eso es muy peligroso o sea las discusiones acerca de el movimiento de la tierra en este caso acerca de la estructura atómica de la materia o sea discusiones que se prolongaron durante siglos en general los que estaban los que decían que la tierra estaba quieta o los que decían que que en realidad no había una estructura atómica de la materia no eran tontos ni eran perversos tenían muy buenos motivos para decir lo que decían había argumentos sólidos en ambos casos para decir que la tierra estaba quieta en el caso de la tierra era la que no se observaba el padalaje estelar era un argumento absolutamente observacional completamente sólido que demostraba que efectivamente la tierra estaba quieta o sea no se tenía que observar el padalaje y en este caso también este es uno de varios argumentos en contra de la hipótesis atómica no eran argumentos que se podían descartar fácilmente y tampoco la hipótesis contraria que en este caso o sea la hipótesis atómica acerca de la dolores del calor es que el calor es la agitación térmica de las partículas del gas la hipótesis contraria es la existencia de un elemento químico específico que es el calódico la cantidad de calódico en el cuerpo es el calor contenido en el cuerpo no era una teoría estéril o sea Carnot trabajaba en el contexto de la teoría del calódico e inventura termodinámica así que no es que no sirviera y así como estas ideas vuelven o sea nosotros no tenemos éter pero tenemos energía oscura que alguien me explique cuál es la diferencia o sea estas ideas tienen una cierta tendencia a volver porque no son completamente absurdas y como en otros ámbitos de la vida los que ignoran la historia corren el riesgo de repetirla bueno después de esta periodata ¿cómo andan? ¿me están siguiendo o los dormí a todos? bueno bueno entonces sigamos alguna pregunta ¿alguna pregunta hasta acá? parece que está todo bien bueno bueno cuando tenemos un gas de n partículas en primera aproximación podemos asumir que cada partícula obedece la distribución de Maxwell más adelante vamos a tener que hacer un agregado muy importante a esta hipótesis pero en principio la idea es que distintas partículas se portan como independientes durante la mayor parte del tiempo pero de vez en cuando como los átomos de Lucrecio chocan y esto está en Lucrecio no es de Maxwell esto ya estaba en Lucrecio entonces aparecen dos propiedades importantes ¿cuál es la sección eficaz? que es básicamente ¿a qué distancia tiene que pasar una partícula respecto de otra para que se produzca una colisión? o sea la sección eficaz es un área básicamente es si la partícula atraviesa esta área virtual alrededor de esta partícula entonces van a interactuar mutuamente y la otra es el camino libre a medio ¿cuál es la distancia típica que va a viajar una partícula entre dos colisiones consecutivas? y si miran el cilindro que quedó dibujado acá entre estas dos tapas cada una de las tapas tiene el área es la sección eficaz sigma el alto del cilindro es lambda o sea que el volumen es lambda por sigma y dentro de este cilindro básicamente si yo empiezo a medir desde un poquito por encima de esta tapa veo que hay contenida una partícula que es la otra partícula con la cual va a colisionar la partícula que estoy siguiendo por lo cual tengo un volumen lambda sigma que contiene una partícula el número medio de partículas es la densidad por el volumen por lo tanto tengo que tener que la densidad m por lambda por sigma tiene que ser del orden de uno o bien que lambda tiene que ser del orden de uno sobre la densidad por la sección eficaz fíjense que lambda no es al menos no necesariamente la distancia entre partículas la distancia entre partículas sería uno sobre la raíz cúbica de la densidad o sea lambda es otra cosa que tiene información sobre la densidad y también sobre la ley de fuerzas de cómo están interactuando estas partículas que es lo que determina la sección eficaz si son bolas rígidas va a ser una cosa si están interactuando con una fuerza electromagnética apantallada hacia la otra eso va a depender de la ley de fuerzas la sección eficaz va a depender de ambas cosas de uno sobre uno sobre la densidad entonces el camino libre medio va a depender de ambas cosas va a ser uno sobre la densidad por la sección eficaz con esta idea completamente ingenua de cómo funciona un gas uno ya puede hacer lo que se llama la teoría elemental de los procesos de transporte o sea uno sabe que el estado de equilibrio del gas va a ser homogéneo la temperatura va a estar va a estar distribuida homogéneamente y sabemos por la distribución de Maxwell que la temperatura esencialmente es la energía cinética media por partícula la densidad va a ser uniforme si yo tengo cargas eléctricas van a tratar de también distribuirse uniformemente el impulso va a ser uniforme y como todas estas cantidades lo que tienen en común número de partículas impulso energía cinética carga eléctrica es que son las propiedades conservadas y si estamos asumiendo que no hay un mecanismo disipativo intrínseco o sea que las colisiones entre partículas conservan el impulso y conservan la energía y que yo tenga un potencial de corto alcance por lo cual cuando las partículas están suficientemente lejos la energía es la energía cinética porque la energía potencial decae fuertemente fíjense que estoy dejando afuera la ley de Coulomb no es una hipótesis trivial la que estoy haciendo pero estoy dejando adentro una interacción electromagnética apantallada entonces estas cuatro propiedades que nos interesan nos interesan porque son propiedades que se conservan en las colisiones elementales y la pregunta es cómo es que cómo se llega a este estado de equilibrio homogéneo o sea yo puedo empezar en un estado en que tengo el gas en una habitación y un sector de la habitación está a una temperatura más alta que el otro casi diría que es la situación normal bueno cuando el gas llega al estado de equilibrio esa temperatura se ecualiza bueno cómo se llegó a ese estado de equilibrio la respuesta es que se llegó a través de un fenómeno de transporte la temperatura es decir la energía cinética media por partícula fue transportada de la región en la que había un exceso a la región en la que había un defecto lo mismo si yo empiezo en una región tengo un exceso de densidad en el estado de equilibrio eso se va a ver ecualizado porque va a haber un transporte de partículas a través que va a llevar a que haya un flujo neto de partículas de las zonas más densas a las zonas menos densas y lo mismo va a pasar con la carga eléctrica lo mismo va a pasar con el impulso la teoría macroscópica de los fenómenos de transporte uno siempre es un es un modelo de estímulo respuesta el estímulo o la fuerza termodinámica es haber puesto un gradiente pues un gradiente de densidad de partículas un gradiente de temperatura un gradiente en la densidad de impulso un gradiente en la densidad de carga eso va a ser el estímulo y la respuesta va a ser un flujo si yo tengo un gradiente de densidad la respuesta del sistema va a ser provocar un flujo de partículas de la zona más densa a la menos denso el flujo va a ir en contra del gradiente hasta lograr que la densidad se ecualice lo mismo va a pasar con la temperatura o sea si yo impongo un gradiente de temperaturas sobre el sistema el sistema me va a contestar generando un flujo de calor la interpretación cinética del calor como el libro de Clausius esa forma de movimiento que llamamos calor o sea la interpretación cinética del calor es que es movimiento de las partículas agitación térmica energía cinética entonces las partículas van va a haber un flujo neto de energía cinética que va a tender a ecualizar el calor lo que está representado en el dibujo es lo mismo pero para la densidad de impulso o sea yo tengo una región en que a través de una superficie que es una superficie virtual es una superficie que nos imaginamos nosotros de un lado de la superficie las partículas tienen una densidad de impulso en una dirección paralela a esta superficie una densidad de impulso mayor que la del otro lado pero no se están moviendo de una manera exactamente rígida paralela entre sí hay pequeñas deviaciones por esas deviaciones una partícula hay partículas que van a atravesar la superficie y como la densidad es más o menos homogénea y en la desviación de impulso no es muy grande el número de partículas que va de arriba a abajo es más o menos el mismo que el número de partículas que va de abajo hacia arriba lo que pasa es que las que van de arriba para abajo transportan un impulso más grande que las que van de abajo hacia arriba y eso es lo que hace que haya una transferencia neta de impulso ¿sobre qué distancia? o sea ¿de qué diferencia de impulso estamos hablando? bueno la diferencia de impulso es el gradiente en la densidad de impulso por la distancia entre estos dos cúmulos de partículas y la distancia que nos importa es un camino libre medio porque cada una de las partículas va a viajar conservando su propio impulso hasta que se encuentre con las otras choque y entonces randomice su impulso entre todas las otras lo mismo va a pasar del otro lado o sea que lo que nos interesa son dos cúmulos de partículas que están uno a una distancia de un camino libre medio respecto de la otra y el contraste de impulsos entonces va a ser el camino libre medio por el gradiente de la velocidad eso es el contraste de velocidad bueno tengo que multiplicar por la masa de la partícula que voy a suponer son todas iguales para que me dé la transferencia de impulso gradiente ¿qué componente es el gradiente? la componente normal a la superficie el impulso paralelo a la superficie no nos interesa lo que nos interesa o sea si hay un gradiente de impulso paralelo a la superficie no nos interesa lo que nos interesa es el contraste entre las partículas que están de un lado de la superficie y las partículas que están del otro o sea que de todo el gradiente del impulso lo que me interesa es la componente del gradiente en la normal a la superficie divisoria ¿está bien? ¿se entendió? bueno esto que dije para el impulso lo puedo decir exactamente igual para la energía cinética para la densidad de carga para la densidad de partículas entonces será la misma situación que teníamos antes con la presión yo tengo una forma de calcular en la teoría cinética la transferencia de impulso por unidad de área por unidad de tiempo y me da esta formulita pero por otro lado en la teoría macroscópica ¿se acuerdan que les dije? en la teoría macroscópica siempre es un fenómeno es una teoría de estímulo y respuesta el estímulo es la aparición de un gradiente la respuesta en este caso es la aparición de una fuerza una fuerza es precisamente una transferencia de impulso por unidad de tiempo o sea esa transferencia de impulso en seguida de la respuesta aparece se manifiesta a nivel sensible como una fuerza que el gas que está de un lado de la superficie ejerce sobre el gas que está del otro lado de la superficie y en la teoría ingenua de fenómenos de transporte se asume simplemente que la fuerza es proporcional al gradiente como la ley de Ohm la caída de potencial es la conductividad por la corriente acá es lo mismo la fuerza es simplemente lineal con el gradiente de velocidades el signo es porque el sentido de la fuerza se opone al gradiente de velocidades esto es más fácil de visualizar en el caso de la densidad si yo hago impongo un gradiente de densidad el gradiente de una función siempre va de donde la función es más chica hacia donde la función es más grande el gradiente es la dirección en la que la función está creciendo lo más rápido posible pero el flujo de partículas es al revés el flujo de partículas va de las zonas de alta densidad a las zonas de baja densidad o sea que el flujo de partículas va como menos el gradiente de la densidad con algún coeficiente fenomenológico que en el caso de partículas es el coeficiente de difusión si estoy hablando de calor es el coeficiente de difusión térmica en este caso es la viscosidad del gas eta es la viscosidad del gas y entonces voy a hacer lo mismo que hice con el caso de la presión voy a asumir que la cosa de la que estaba hablando la teoría microscópica es lo mismo que la cosa de la que está hablando la teoría macroscópica y entonces voy a igualar estas dos predicciones y lo que aprendí es que ahora tengo una interpretación de el coeficiente de viscosidad que es algo que yo puedo medir relacionado con la densidad del gas la masa de cada molécula la velocidad térmica o sea esencialmente la raíz cuadrada de la energía cinética media por molécula y el camino libre medio porque digo que esto no es una predicción esto es una interpretación porque en realidad la viscosidad la puedo medir el camino libre medio en la época de Maxwell no se podía medir y esta fue la crítica que le hicieron los positivistas fundamentalmente que la ecuación 4 no sirve para nada de hecho es una regresión porque es mejor metodológicamente quedarse en el nivel de las cosas sensibles que yo puedo medir sensibles en el sentido que las puedo sentir si estuviéramos hablando inglés sería sensible también en el sentido del sensato es una crítica injusta la predicción que hace la teoría cinética no es la ecuación 4 la predicción consiste en que en realidad yo puedo escribir una ecuación 4 para cada coeficiencia para cada fenómeno de transporte que se me ocurra y siempre voy a terminar vinculando el coeficiente fenomenológico de transporte los voy a estar vinculando a las mismas poquitas propiedades microscópicas la masa por partícula la energía cinética media que es la temperatura esa sí la puedo medir el camino libre medio si tengo la densidad camino libre medio la sección eficaz entonces si yo tengo una fórmula del tipo de la 4 que me relaciona la viscosidad con el camino libre medio y después con un argumento completamente similar deduzco una fórmula que me da la resistencia eléctrica en términos del camino libre medio que es una formulita es la teoría de Drude que seguramente vieron en física 3 bueno elimino el camino libre medio y ahora tengo una formulita que me relaciona la viscosidad con la resistencia eléctrica esa es la predicción de la teoría cinética y no es una predicción trivial porque la teoría fenomenológica son dos fenómenos que tienen nada que ver entre sí no hay forma en la teoría macroscópica de vincular estos coeficientes fenomenológicos de transporte de vincularlos entre sí en la teoría microscópica sí esa es la predicción de la teoría microscópica por otro lado esta es la teoría ingenua del fenómeno de transporte después uno no da un no da una digo desde el punto de vista cuantitativo estas relaciones que uno puede encontrar entre los coeficientes de transporte funciona mejor que cada una de las leyes del tipo 4 por separado cuando hay una pregunta cuando dejamos de estar en el límite diluido ¿por dónde se rompe esta visión? bueno se rompe porque ya no podés decir que las partículas casi todo el tiempo se están moviendo de movimiento rectilíneo uniforme y de vez en cuando chocan entre partículas hay dos límites y la teoría que estamos discutiendo funciona bien en el medio porque por otro lado o sea si tenés demasiados choques estás hablando de un líquido no estás hablando más de un gas y la cosa cambia si tenés demasiados pocos choques si se llama el límite del número de Knudsen infinito el número de Knudsen es precisamente el cociente entre camino libre medio y la distancia entre partículas si eso es muy grande la teoría también deja de valer porque no podés estar seguro de que estás en un estado que está próximo al equilibrio o sea para llegar al equilibrio necesitas que las partículas choquen si las partículas no chocan entre sí tenés un sistema que se va a padecer más del sistema un sistema planetario que a un gas o sea vas a tener un sistema con un tiempo de relajación larguísimo y por lo tanto no va a tener sentido hablar de una temperatura o de una presión los gradientes van a persistir durante muchísimo tiempo simplemente porque el gas está extremadamente diluido y por lo tanto los tiempos de relajación son muy largos o sea que tenés los dos límites por un lado no te podés ir a un líquido por ejemplo en un líquido no podés hablar de colisiones de a dos partículas tenés que tener en cuenta las colisiones múltiples pero por otro lado tampoco te podés ir a un gas demasiado diluido porque entonces no tiene sentido hablar de cosas como la temperatura del gas ¿está bien? bueno lo que pasa es a nadie se le ocurriría realmente estudiar fenómenos de transporte con la teoría cinética de Maxwell con esto haces una teoría cualitativa de los fenómenos de transporte la herramienta para este tipo de estudios de la ecuación de Boltzmann que va a aparecer dentro de alguna diapos no nos falta tanto bueno entonces lo que hemos hecho para la viscosidad se puede hacer para los demás fenómenos de transporte y el paso siguiente que es hacer un modelo preciso de las colisiones entre partículas eso fue la obra de Boltzmann que teniendo en cuenta la obra podríamos hacer el recreo ahora y ya cuando volvemos arrancamos ya con Boltzmann ¿les parece bien? bueno entonces sigamos y 10 a las 3 y 10 entonces bueno cuando uno quiere pasar de la la ecuación de la vida a la ecuación de Boltzmann tiene que tener en cuenta que hay un cambio de perspectiva muy grande en la ecuación de Liubil en la clase pasada estábamos hablando de una descripción en un espacio de fases que era el espacio de fases de todo el gas o sea del orden de 6 por 10 de las 23 dimensiones o sea el punto representativo contenía las posiciones e impulsos de cada una de las moléculas del gas y en consecuencia cuando yo hablo de el movimiento entonces de este punto representativo en el espacio de las fases efectivamente la dinámica preserva el volumen en este espacio de las fases un espacio de 6 por 10 de las 23 dimensiones yo puedo hacer un paso más yo puedo pensar que tengo un ensamble como en Teórica 3 tengo un gas en este espacio de las fases pero en ese gas cada punto es una copia del gas físico entero cuando estoy trabajando de esa forma estoy dentro de la perspectiva de Gibbs Boltzmann el espacio de las fases que nos estamos refiriendo en esta clase es completamente distinto es el espacio de las fases de una única partícula por lo tanto es un espacio de 6 dimensiones 3 posiciones 3 impulsos ahora efectivamente como si el gas es suficientemente diluido y las colisiones son suficientemente erradas la mayor parte del tiempo la partícula se está moviendo como si fuera un sistema dinámico autónomo si no tengo ningún campo externo se moverá como un interruptivo uniforme si no depende del campo externo que tenga pero está siguiendo una trayectoria de algún sistema hamiltoniano por lo tanto mientras que no haya colisiones efectivamente se va a conservar el volumen o la probabilidad en este espacio de 6 dimensiones o sea fíjense la diferencia entre la perspectiva de Gibbs y la perspectiva de Boltzmann la perspectiva de Gibbs estoy hablando de un ensamble que de alguna forma es como un gas pero es un gas de gases porque cada elemento es en sí un gas completo mientras que en la perspectiva de Boltzmann hay un único gas que es el gas físico el gas que tengo en una botella arriba de la mesa y estoy hablando del espacio de las fases de una partícula en ese gas o sea el gas está compuesto de un número enorme de copias de sistemas idénticos y que además interactúan lo suficientemente débilmente entre sí como para que efectivamente preservan su identidad tiene sentido hablar de una molécula en el gas no tiene sentido hablar de un protón adentro de un núcleo atómico las interacciones entre los nucleones son tan fuertes que protones y neutrones individuales pierden su individualidad y solamente tiene sentido hablar en algún sentido de nucleones o si no directamente de todo el núcleo acá no acá estamos asumiendo que las interacciones entre partículas son suficientemente débiles que tiene sentido hablar de una molécula que tiene una posición y un impulso ahora como yo no estoy haciendo una descripción microscópica tampoco me interesa el valor exacto de la posición y del impulso lo que me interesa es la probabilidad de que esa posición e impulso de una partícula se encuentre dentro de un cierto volumen en el espacio de fases de seis dimensiones de esa única partícula la situación es esta yo estoy siguiendo un clúster un cúmulo de partículas que están más o menos en la misma posición en el mismo elemento de volumen en el espacio de fases o sea están todas más o menos dentro del mismo diferencial de volumen físico en cuanto a la posición y todas se están moviendo más o menos con la misma velocidad estoy asumiendo que todas tienen rigurosamente la misma masa en la medida que no hubiera colisiones cada una de estas partículas estaría moviendo dentro de una dinámica que preserva el volumen y por lo tanto si yo sigo el volumen que contiene a todas las partículas de todo este clúster que estoy mirando efectivamente observo que el número de partículas comprendido en ese volumen por construcción es constante por construcción porque simplemente estoy siguiendo al volumen que contiene un cierto número de partículas en esta dinámica hamiltoniana de cada partícula independientemente de las otras o sea hasta acá no puse las colisiones y estoy hablando del espacio de fases de una partícula cuando pongo las colisiones esa conservación del número de partículas deja de valer porque yo podría tener que como resultado de una colisión una partícula que no no pertenecía al clúster original porque si estaba pasando por el elemento de volumen pero estaba se estaba moviendo en una dirección que era claramente distinta a la dirección de las otras una partícula que no pertenecía al clúster original debido a una colisión podía ser apuntada en la dirección del clúster ahora sí iba a pertenecer o sea en ese caso yo tengo que debido a una colisión no aumentó el número de partículas en el elemento de volumen de espacio de fases que estoy mirando o podría pasar que una partícula que sí era parte del clúster debido a una colisión con una partícula afuera es disparada afuera del clúster y entonces tengo una pérdida del número de partículas en el elemento de fases que estoy mirando o sea que cuando estoy en la perspectiva de Boltzmann en la medida en que estoy mirando el movimiento de cada partícula como una dinámica Hamiltoniana independiente efectivamente vale Teodema de Yubil y entonces si yo sigo un cierto elemento de volumen en el espacio de las fases el volumen de ese elemento va a permanecer constante y la probabilidad de encontrar una partícula dentro de ese volumen también va a permanecer constante o el número medio de partículas en ese volumen va a permanecer constante al agregar colisiones las dinámicas de cada una de las partículas deja de ser una dinámica Hamiltoniana independiente y entonces deja de valer y el número de partículas que yo observo dentro de mi elemento de volumen ahora puede cambiar puede aumentar debido a que las colisiones me inyectan partículas que no estaban originalmente dentro de las partículas que yo estaba monitoreando o puede disminuir porque una de las partículas que yo estaba monitoreando es expulsada debido a una colisión y entonces ahora lo que sigue es encontrar una expresión cuantitativa por la variación en el número de partículas por unidad de tiempo en un elemento de volumen dado en el espacio de fases de una partícula ¿está bien? eso es el objetivo encontrar una expresión cuantitativa de la variación en el número de partículas por unidad de volumen en el espacio de fases por unidad de tiempo ¿está bien? ¿alguna pregunta? ¿se entendió? bueno entonces si yo pongo el lado derecho igual a c o tengo la ecuación del iubil podría tener este término dentro del contexto de la ecuación del iubil no estoy teniendo en cuenta interacciones entre partículas por lo tanto este término solamente podría aparecer por acción de un campo externo que no voy a tener en cuenta después en una versión más sofisticada este término podría aparecer por un campo autoconsistente por ejemplo si yo tengo partículas cargadas puedo considerar el campo generado por o sea puedo discriminar por un lado las colisiones entre partículas próximas y por otro lado la interacción debida el conjunto de todas las partículas lejanas por ahora simplemente nos vamos a olvidar vamos a asumir que solo tengo interacciones de corto alcance por lo cual solamente tengo colisiones entre partículas una vez que las partículas están suficientemente lejos dejan de interactuar completamente y no voy a tener campos externos por lo tanto este término simplemente no va a estar lo agrego en la ecuación 5 simplemente para que se vea que es exactamente la misma ecuación del UIN de la vez pasada para una única partícula esto es la función de la función de densidad de probabilidad de una partícula eso es cuando no tengo colisiones cuando tengo colisiones me va a aparecer este lado de derecho que se llama la integral de colisiones y la integral de colisiones bueno precisamente eso es lo que debemos modelar pero hay ciertas restricciones que es que yo estoy asumiendo que existe alguna dinámica hamintoniana en particular invadiante frente a la inversión temporal no siempre aparece ese principio de micro reversibilidad que ya discutimos la vez pasada la clase pasada en el contexto del teorema de balance detallado estoy asumiendo que la dinámica microscópica es invadiante frente a la inversión temporal había una pregunta ¿de ahí saldría Blasov? sí vamos a dejarlo ahí no sé si no vamos a hablar mucho de Blasov a lo mejor en alguna de las charlas de doctorados aparece entonces decía estamos asumiendo que la dinámica microscópica o sea la dinámica que rige efectivamente estas colisiones entre dos partículas y estamos asumiendo que el gas está suficientemente diluido que no hace falta considerar las colisiones de A3 en un gas más denso eso podría ser necesario estamos asumiendo que esa dinámica de A2 partículas obedece ciertos teodemas de conservación básicos para empezar entran dos y salen dos o sea que se conserva el número de partículas se conserva el impulso es una ley que obedece el principio de acción y reacción y es una colisión elástica por lo cual la energía cinética total de la que entran es igual a la energía cinética total de la que salen porque una vez que se alejan lo suficiente ya deja la energía potencial esas tres leyes de conservación se expresan en términos del integral de colisiones y el integral de colisiones tiene que satisfacer estos tres vínculos la integral sobre todo el impulso de la integral de colisiones sobre todo el espacio de impulso de la integral de colisiones tiene que valer cero la integral del valor medio si quieren del impulso pesado por la integral de colisiones tiene que valer cero esto así sí el valor medio de la energía cinética esto en realidad daría la variación de la energía cinética debido a las colisiones también me tiene que dar cero y por qué integro en D3P y no integro en D3X bueno precisamente estoy asumiendo que solamente tengo interacciones de corto alcance entonces para que las dos partículas puedan chocar en posición tienen que estar prácticamente de un lado de la otra tienen que estar de hecho me puedo ir al referencial del centro de masa de este par donde estoy asumiendo que tiene la misma masa o sea que en el referencial del centro de masa van a tener impulsos iguales y opuestos pero la cantidad del el módulo del impulso puede ser arbitrario dentro de lo que me permite la energía cinética que tengo disponible para cada partícula hace a que la integral de colisiones no es cualquier cosa tiene que satisfacer por lo menos estos tres vínculos ahora más allá de ahí más allá de ahí tengo muchísimas posibilidades o sea el resultado final del trabajo de Boltzmann es que esta integral de colisiones que representa la variación en el número de partículas debido a las colisiones va a ser una integral donde P1 es la partícula que estoy mirando supongamos que estoy mirando esta partícula entonces me estoy preguntando la variación en el ay disculpen la variación en el número de partículas entonces va a ser que va a haber un término de ganancia y un término de pérdida esto es un balance Luca Pacioli estadio orgulloso tengo hay colisiones en las que gano partículas y hay colisiones en las que pierdo partículas yo estoy mirando partículas que tienen impulso alrededor de P1 ¿qué tiene que pasar para que gane partículas? bueno una partícula con impulso P3 y una partícula con impulso P4 tienen que chocar entre sí y eso me tiene que dar como resultado la partícula con impulso P1 que es la que estoy mirando y la otra partícula que saldrá disparada con impulso P2 o sea una partícula con impulso P3 y una partícula con impulso P4 chocan me dan la partícula con impulso P1 que es lo que yo estoy mirando y la otra partícula se pierde con impulso P2 estas son las colisiones que me hacen ganar partículas y las colisiones que me hacen perder partículas bueno mi partícula que vivía feliz con impulso P1 se encuentra con una partícula mala de impulso P2 que la choca y la saca disparada con impulso P3 mientras que la que tenía P2 ahora tiene impulso P4 y se vuelve a perder en lontananza estas son las colisiones que me sacan partículas y en ambos casos como estoy asumiendo invariancia frente a la flecha del tiempo los dos procesos en realidad son el mismo proceso visto en las dos direcciones del tiempo en una dirección P1 y P2 se convertían en P3 y P4 en la otra dirección P3 y P4 se convierten en P1 y P2 así que menos P3 menos P4 menos P1 menos P2 o sea que todavía el número de colisiones de este tipo por unidad de tiempo y por elemento de volumen en el espacio de las fases que ahora es el espacio de las fases de todas las partículas porque estoy suponiendo que respecto de las posiciones todas las cuatro tienen la misma posición no es el momento de la colisión todavía tengo entonces una función que me determina cuántas colisiones tengo entre una partícula con impulso P1 y otra partícula con impulso P2 que no es como resultado una partícula con impulso P3 más una partícula con impulso P4 todo esto por unidad de volumen en el espacio de las fases de las cuatro partículas o sea que esto es básicamente el resultado de Boltzmann y lo que queda pendiente es encontrar la forma precisa de esta función sigma que no vamos a ver en la clase de hoy hay una discusión mucho más detallada de este tema bueno para empezar en el libro de Juan de mecánica estadística y si no en mi libro de teoría de campo fuera de equilibrio el libro que está en inglés hay una discusión mucho más detallada de cómo se llega a la ecuación de Boltzmann y en particular mi discusión sigue al libro de Akisar y Pederminsky del libro de los rusos o sea que si les interesa específicamente la deducción de la ecuación de Boltzmann entonces les recomiendo que lo busquen en el Juan o en mi libro o algún otro libro de mecánica estadística esta función sigma tiene algunas propiedades básicas que tiene que respetan las invariancias que estamos suponiendo en el modelo para empezar sigma es es un número de colisiones por unidad de tiempo o sea que necesariamente es un número no negativo de hecho de que yo pierda o gane partículas en esa colisión está explícitamente tenido en cuenta en este sigma o sea que sigma es un número no negativo y tiene una serie de simetrías que son bueno la invariancia de Galileo si yo cambio de referencial el impulso de cada partícula va a aumentar la cantidad de MV todas aumentan de la misma forma y el número de colisiones es el mismo el número de colisiones es un observable o sea que no cambio el número de colisiones simplemente porque cambié de referencial si hago un cambio de paridad si cambio los signos de todos los impulsos simultáneamente el número de colisiones sigue siendo exactamente el mismo y tengo la invariancia frente a la inversión temporal tengo la micro reversibilidad que eventualmente me va a llevar a un resultado del tipo del teorema de balance detallado o sea que si una partícula con impulso P1 y una partícula con impulso P2 se combinan para dar una de 3 y 4 entonces una partícula de menos P3 y otra de menos P4 se van a combinar para darme menos P1 y menos P2 o sea todas estas relaciones de simetría vamos a asumir que valen y van a depender del modelo no me interesa la forma precisa de sigma porque finalmente bueno la ecuación que históricamente se conoce como ecuación de Boltzmann es simplemente lo que sale cuando uno hace un modelo que las colisiones son colisiones elásticas entre dos partículas no es la única ley de fuerzas posible y si yo cambio la ley de fuerzas me va a cambiar sigma o sea que no va a depender de los detalles de el modelo si siempre 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 sigma va a tener que ser compatible con la conservación de la energía cinética estoy asumiendo que siempre van a ser colisiones elásticas o sea estoy asumiendo que la energía cinética de las partículas que salen es igual a la energía cinética de las partículas que entran tiene que ser consistente con la conservación del impulso el impulso del que sale tiene que ser igual al impulso que entra para que las dos partículas choquen la que choquen o no va a depender de cuánto vale la sección eficaz y fundamentalmente de cuánto vale la velocidad relativa una partícula tiene que poder alcanzar a la otra dentro del tiempo permitido de T y por lo tanto va a haber algún factor que va a depender de la velocidad relativa estas cosas van a estar siempre pero siempre también hay un elemento que va a depender de los detalles de la ley de fuerza que uno está asumiendo como no me interesa que nos atemos a una ley de fuerza particular esos detalles van a quedar metidos adentro de la función sigma ¿está bien? ¿se entendió todo esto? bien con todos estos elementos Boltzmann va a hacer un milagro porque fíjense que fundamentalmente fíjense en esto ¿no? o sea tenemos una teoría que satisface explícitamente el principio de microreversibilidad todas las particulares todas las colisiones pueden transcurrir indistintamente con la misma probabilidad en un sentido o en el sentido contrario tenemos una teoría estamos asumiendo que la ley de la interacción la dinámica de cada par de partículas es perfectamente jamitoneada todos invariantes frente a la inversión temporal y con esta teoría Boltzmann va a demostrar su famoso teorema ETA que porque porque esta disculpen se me fue la pantalla porque esta letra es una ETA mayúscula no es una H Boltzmann va a demostrar su teorema ETA que esencialmente es la segunda manera termodinámica o sea Boltzmann parte de una teoría que es perfectamente reversible y va a terminar demostrando que la entropía crece monotonovamente es un milagro digamos si uno empieza con una teoría que es completamente reversible respecto de la invariancia de la inversión temporal y termina demostrando la segunda ley de la termodinámica hizo un milagro a tal punto de un milagro que muchos de sus contemporáneos no le creyeron y eso llegó a una discusión bastante agria que alguna gente piensa que fue uno de los factores que condujo a Boltzmann a suicidarse en 1906 o sea que la gente se dio cuenta que acá había algo raro pero realmente fue muy difícil entender exactamente qué había pasado o sea conclusión uno sobre la cual vamos a volver o sea que no hace falta que haga la enuncia con mucho detalle la conclusión uno fue que lo que hizo Boltzmann era imposible o sea si uno arranca con una teoría que es reversible frente a la inversión del tiempo sigue con una teoría que es reversible frente a la inversión que es reversible temporalmente o sea que no podía no puede haber algo así como un teorema H en una teoría de este tipo conclusión uno conclusión dos entonces lo que hizo Boltzmann fue agregar una hipótesis ad hoc que quebró la invariancia de la teoría frente a la inversión de la flecha de tiempo o sea Boltzmann en sus papers originales además de las hipótesis que estaba siendo explícitas acerca de colisiones elásticas de dos partículas con una ley de fuerza conservativa además de esas hipótesis había otra hipótesis que estaba camuflada pero que era la que rompía la invariancia frente a la inversión temporal y efectivamente encontrar esa hipótesis no fue completamente trivial así que yo les voy a contar quién fue el asesino o sea voy a develar cuál es esa hipótesis y conociendo al final después sí vamos a seguir el camino que lleva Boltzmann para demostrar el teodema el teodema ETA así que discúlpenme pero viene un spoiler grande como una casa no hay más remedio ¿está bien? ¿estamos listos? bueno entonces atención spoilers y ahí vamos ¿cuál es el problema? el motivo en el cual el punto en el cual Boltzmann rompe con la mano la inversión temporal bueno que para que haya una colisión yo tengo que tener dos partículas dentro del mismo elemento de volumen yo sé que la F me da la probabilidad de tener una partícula en mi elemento de volumen pero ahora necesito tener dos ¿cuál es la probabilidad de tener dos? si yo soy completamente honesto lo único que puedo decir es la ecuación 7 la probabilidad de tener dos partículas es la probabilidad de tener una por la probabilidad condicional de tener una segunda partícula sabiendo que ya tengo una la teoría no me dice quién es esta F lo que yo tendría que hacer es ahora escribir una ecuación análoga a la ecuación de Ljubil para esta probabilidad condicional yo ya sé que tengo una partícula ¿cuál es la probabilidad de tener una segunda? y el problema que me voy a encontrar es que en esa ecuación de Ljubil ahora voy a tener que tener en cuenta la probabilidad de que cualquiera de las dos partículas del par que estoy mirando choque con una tercera partícula y entonces en mi ecuación de Ljubil va a aparecer ahora la densidad de probabilidad de tres partículas o sea la densidad de probabilidad de una la F de XP1 depende de la F de XP2 porque el número de choques va a depender de la probabilidad de tener dos partículas al mismo tiempo en el mismo elemento de volumen pero se puede escribir una ecuación de Ljubil para la probabilidad de dos partículas pero esa va a depender de la probabilidad de tres y si escribo la ecuación de Ljubil para la probabilidad de tres y esa va a depender de la probabilidad de cuatro esto se conoce como la jerarquía de Bogoliubov Born Kring Green Kirkwood y Aywood o sea lo que tengo es un sistema infinito de ecuaciones en que todas las F están jerárquicamente acopladas entre sí y con eso no hay mucho que se pueda hacer entonces Boltzmann Boltzmann cortó por lo sano dijo bueno mis dos partículas está bien para que choquen tienen que estar más o menos dentro del mismo elemento de volumen pero mis dos partículas venían viajando por el gas o sea que antes de encontrarse acá podían llegar a estar muy lejos una de la otra y si yo tengo dos partículas en el gas están muy lejos una de la otra entonces son esencialmente estadísticamente independientes y si son estadísticamente independientes cuando tengo independencia estadística la conjunta es el producto de las marginales la F de P1 P2 es igual a la F de P2 por la F de P1 o dicho de otra manera la F de P2 sabiendo que tengo una partícula en P1 es la F de P2 la misma que sería si yo no supiera que tengo una partícula en P1 tener una partícula con momento P1 y tener una partícula con momento P2 es completamente independiente y esta hipótesis es completamente natural porque estoy hablando de dos partículas que podrían llegar a estar muy lejos una de la otra en el gas o sea que esto es la hipótesis de Bolson la hipótesis que se conoce como el principio de debilitamiento de las correlaciones porque yo se lo aplico a un par de partículas que están muy lejos y es completamente razonable ¿está bien? ¿se entendió? ¿cuál es la hipótesis que hace Bolson? la hipótesis que hace Bolson es que las dos partículas son estadísticamente independientes y que por lo tanto la probabilidad de tener un par es la probabilidad de tener cada una de las partículas por su parte el subproducto de las dos probabilidades ¿está bien? ¿eso se entendió? bien ¿por qué esta hipótesis absolutamente absolutamente natural rompe la simetría frente a la inversión temporal? precisamente porque las partículas son estadísticamente independientes antes del choque después del choque el hecho de que las dos provienen del mismo choque genera algún nivel de correlación entre las dos partículas o sea la hipótesis de independencia estadística de Boltzmann es muy parecida a la condición de contorno de Sommerfeld cuando uno estudia problemas de radiación en electromagnetismo o sea uno está estudiando problemas de radiación en electromagnetismo impone la condición de contorno de Sommerfeld dice no hay radiación viniendo de viniendo del infinito lejano empiezo en un problema en que no hay campos de radiación algo pasa con mis cargas se aceleran esas cargas radian y entonces si voy a tener radiación en el futuro pero no tengo radiación en el pasado y automáticamente es obvio del enunciado uno rompió la simetría frente a la inversión temporal ahora el futuro y el pasado son esencialmente distintos porque en el futuro voy a tener radiación y en el pasado no tengo radiación la hipótesis de Boltzmann es similar yo estoy asumiendo que no tengo correlaciones en el pasado pero voy a tener correlaciones en el futuro precisamente porque las partículas chocaron entre sí entonces estoy estableciendo una distinción sustancial usando la nomenclatura que usaba Castañeda una distinción sustancial entre pasado y futuro el pasado es donde no tengo correlaciones en el futuro tengo correlaciones y ahí el mismo Bolson no se dio cuenta que ahí era donde estaba rompiendo la inversión frente a la la simetría frente a la inversión temporal porque estaba estableciendo una distinción sustancial entre el pasado cuando las partículas sean independientes y el futuro cuando las partículas dejan de ser independientes por supuesto estas correlaciones estas dos partículas después van a seguir chocando con otras y entonces van a tender a perder la correlación entre sí pero a su vez se van a correlacionar con otras entonces finalmente lo que voy a tener lo que tengo es una especie de flujo de información en el espacio de correlaciones o sea empiezo con la F uno la de una única partícula eso me va a generar una distribución de A2 esa distribución de A2 me va a generar una distribución de tres y estas correlaciones van a ser cada vez más difíciles de observar porque van a estar compartidas cada vez entre más partículas entonces si yo simplemente mido A2 y no mido al resto no me doy cuenta que están correlacionadas es solamente cuando mido todo el conjunto que ahí las correlaciones se emergen por lo cual efectivamente durante casi todo el tiempo es cierto que si yo agarro un par cualquiera esas dos partículas van a ser independientes si yo agarro un par cualquiera y promedio sobre las posiciones e impulsos de todas las otras partículas del gas efectivamente en ese promedio voy a perder la correlación entre las dos partículas que estoy mirando por lo cual durante casi todo el tiempo la ecuación 8 vale y durante sí sí vamos a discutir más acerca de esto esto es algo importante en el contexto del curso así que vamos a discutir cuáles fueron las objeciones a Boltzmann y esencialmente cuál es la respuesta de Boltzmann porque este es un caso en que Boltzmann llega al resultado correcto por el camino incorrecto o sea la segunda lera termodinámica está bien el problema fue todo el problema es que Boltzmann no hizo explícitas cuáles son cuáles fueron sus hipótesis estaba metiendo una hipótesis que esencialmente era la segunda lera termodinámica y entonces no es tan sorprendente que haya llegado pero el trabajo de Boltzmann bueno hizo adelantar al tema muchísimo porque fue precisamente el trabajo de Boltzmann y la polémica que siguió al trabajo de Boltzmann que como les comentaba fue bastante agria en Alemania en Inglaterra no en Inglaterra los tipos dijeron ah le mostraste la segunda ya y bárbaro tenés razón listo ya está bueno que puedo calcular con esto era lo único que habían hecho en Alemania que querían tener toda una teoría filosóficamente correcta le tiraron a Boltzmann con artillería gruesa como vamos a ver decía la mayor parte del tiempo efectivamente la ecuación 8 vale cuando la ecuación 8 vale la demostración de Boltzmann del teodema ETA es impepinable y por lo tanto efectivamente durante casi todo el tiempo la entropía crece ahora hay regresiones y esas regresiones es un crecimiento puntuado hay regresiones y después cuando hemos terminado con esto los temas que siguen es como uno puede modelar ese comportamiento antitermodinámico aleatorio Boltzmann somos todos cada vez que nos rechazan un paper bueno hay maneras y maneras de equivocarse o sea Leonardo pintó un mural en el comedor de un comedor donde comían unos monjes y el mural estaba mal pintado y se cayó la pintura sí pero seguía siendo un mural pintado por Leonardo no es lo mismo que la raíz pintada y creo que la comparación de Boltzmann a nosotros está más o menos en el orden de magnitud de comparar a Leonardo con pintor de paredes bueno ¿hasta dónde llegamos? Boltzmann hace Boltzmann se propone modelar entonces lo que falta la ecuación de Yurid o sea está para empezar este salto de perspectiva hay un librito muy lindo de el matrimonio Edenfest lo que se llama Principios de Física Estadística que todo el libro lo que hace es discutir la relación entre el punto de vista de Gibbs y el punto de vista de Boltzmann o sea Gibbs trabaja con ensambles cada punto del espacio de las fases de Gibbs es un gas completo Boltzmann trabaja con microsistemas de un sistema más grande el gas está compuesto por un número enorme de moléculas y Boltzmann está tratando cada molécula como un sistema independiente entonces en este punto de vista lo que hace Boltzmann es modelar la ruptura en la dinámica de una molécula debida a las colisiones con las otras moléculas en el gas y con eso llega básicamente a la ecuación de Boltzmann en el que entonces aparece aparece un lado derecho en la ecuación de Newville que está contando cuál es la variación en el número de partículas en un elemento de volumen en el espacio de fases de una partícula debido a las colisiones entre esta partícula representativa y el resto de las partículas en el gas y básicamente la primera parte del trabajo de Boltzmann fue hacer un modelado preciso de que es esta integral de colisiones y la integral de colisiones de Boltzmann toma esta forma donde esta función sigma es el número de colisiones por elemento de volumen y por unidad de tiempo que a su vez se expresa de esta manera donde esta función sigma depende de los detalles de la ley de fuerzas que uno esté asumiendo o sea estamos y estamos hablando de colisiones de a dos partículas y de colisiones elásticas por lo tanto que preservan la energía que preservan la el número de partículas entran dos y salen dos preservan el impulso lineal preservan la energía cinética del par el paso siguiente de Boltzmann va a ser interpretar el concepto de entropía en términos microscópicos pero déjenme terminar con un con un comentario acerca de esto si yo les digo bueno ahora el volumen yo no estoy hablando del volumen en la teoría microscópica o en la teoría macroscópica no hace ninguna diferencia el volumen es el volumen que claramente significa lo mismo ya sea en la teoría microscópica o en la teoría macroscópica ahora sí vamos a hablar de la presión ah la presión no es lo mismo en la teoría microscópica o en la teoría macroscópica en la teoría macroscópica la presión es la fuerza que ejerce el gas sobre la pared del recipiente por unidad de aire una fuerza que yo puedo medir perfectamente no hay algo equivalente en la teoría microscópica porque en la teoría microscópica el gas no es una única entidad que puede ejercer una fuerza lo que yo tengo es 10 a las 23 moléculas no tengo al gas como sujeto de la oración o sea que si estoy hablando del volumen está perfectamente claro si estoy hablando de presión no está claro la presión es un concepto macroscópico tengo que interpretar qué elemento de la teoría microscópica puedo identificar con el concepto macroscópico de presión ah yo digo ah bueno cada molécula cada tanto rebota contra las paredes del gas y entonces en el momento del rebote efectivamente empuja la pared un poquitito y está bien lo hace cada tanto pero cuando yo tengo muchísimas moléculas todo el tiempo algunas de las moléculas se están chocando macroscópicamente lo percibo como si fuera una transferencia constante de impulso y eso es mi presión o sea yo estoy interpretando un concepto macroscópico en términos de la teoría microscópica lo mismo puedo hacer con temperaturas la temperatura es lo que yo mido con un termómetro es un concepto macroscópico no puedo hablar de la temperatura en la teoría microscópica pero si es cierto que cada partícula tiene una energía cinética entonces puedo interpretar el concepto macroscópico de temperatura como el concepto microscópico de valor medio de la energía por partícula bárbaro ahora me voy al concepto de entropía ¿y qué es la entropía de una partícula? o sea la entropía creemos que la entendemos a nivel macroscópico por lo menos sabemos hacer cuenta sabemos que la entropía de un gas ideal está dada por la fórmula de Saccurte-Trohe sabemos que la entropía permanece constante en una diabática reversible macroscópicamente dentro de ciertos límites se podría decir que entendemos el concepto de entropía ¿qué es la entropía en la teoría microscópica? para empezar hablar de la entropía de una partícula no tiene ningún sentido o sea en dinámica hamiltoniana no hay entropía entonces ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la entropía en la teoría microscópica? esto fue lo segundo que hizo Boltzmann después que encontró su ecuación Boltzmann da la interpretación microscópica del concepto de entropía eso quizás desde el punto de vista de este curso es una contribución que probablemente sea más importante que el haber deducido su ecuación haber dicho la cosa de la teoría microscópica que tenemos que identificar con la entropía de Carnot o de Clausius es esta y fue un trabajo notable porque precisamente no es una propiedad de una partícula es una propiedad de todo el conjunto de partículas expresado a través de la densidad de probabilidad o sea que la gran contribución de Boltzmann desde el punto de vista de este curso es que estableció el puente entre el concepto de entropía macroscópico y un concepto microscópico de entropía que después ya en el siglo XX se descubrió que en realidad lo que estaba subyaciendo la entropía de Bolsonaro era la relación del concepto de entropía como información que rápidamente se va a convertir en el concepto más importante de este curso o sea eso empieza en Boltzmann y es el tema que viene con su ecuación y con su interpretación microscópica de la entropía Boltzmann demuestra el teodema ETA entonces el otro tema entonces es la polémica asociada al teodema ETA de Boltzmann o sea porque no hay milagros si la teoría de origen es completamente reversible frente a la flecha del tiempo y uno termina con la teoría que no es reversible porque en algún momento rompió la flecha del tiempo con la mano y ya hemos visto donde la rompió Boltzmann pero de toda forma sigue siendo un modelo de la discusión que después nosotros vamos a llevar al contexto de sistemas cuánticos y las cosas se van a ir haciendo progresivamente más complejas a medida que vayamos avanzando o sea que lo que nos quedó para el martes entonces es el concepto de entropía de Boltzmann y cuando hayamos visto el concepto de entropía de Boltzmann lo que va a seguir es el teodema ETA de Boltzmann ¿Está todo bien? ¿Alguna pregunta o comentario? Yo no estaría viendo cómo aquellas integrales de L expresan las respectivas conservaciones Gastón Mira es muy parecido a la deducción de la ecuación 23 o sea básicamente la idea es eventualmente lo podemos ver el martes pero la idea es que vos arrancás por ejemplo con Mateo también está esperando para hacer una pregunta pero dejame que termine con esto arrancás por ejemplo con con esta que va a ser más fácil esta integral de colisiones contiene o sea en la integral de colisiones vos tenés las integrales sobre P2 P3 P3 sobre P2 P3 y P4 estas están en la integral de colisiones y tenés este factor que cambia de signo cuando cambias P1 y P2 los cambias por P3 y P4 o sea o sea que en la integral de colisiones ya tenés tres integrales pero en la ley de conservación esta es la integral sobre P1 o sea esta es además de las tres integrales que ya tenés en la integral de colisiones entonces ahora te queda una integral que es completamente simétrica en los cuatro impulsos el elemento de volumen tenés D3P1 D3P2 D3P3 D3P4 mediante cambios de variables te das cuenta que este P que es P1 lo podés reemplazar por P2 o por menos P3 o por menos P4 esos son todos cambios de variables que no que no no te cambian nada o sea que en realidad esta única integral la podés escribir como un cuarto de la integral con P1 más la integral con P2 menos la integral con P3 menos la integral con P4 ah pero acá había una delta acá hay una delta y entonces cuando multiplico esto por P1 más P2 menos P3 menos P4 me da 0 y ahí tenés el teorema de conservación todos son iguales todos es simplemente ver exactamente cómo son los cambios de variables que te permiten escribir todo en términos de el balance de una cantidad conservada ¿está bien? ¿lo pudiste seguir? bien bueno entonces Mateo vos tenías una pregunta también si uno no asume la hipótesis de Boltzmann se queda con todas las correlaciones en la teoría y no rompe la simetría en la inversión temporal ¿cómo se reconcilia la teoría con la segunda ley? no, no se reconcilia tenés un sistema hamiltoniano tenés un sistema que toda su evolución es una gran adiabática reversible o sea se reconcilia en el sentido trivial que tenés la desigualdad de clausios la tenés como igualdad de S igual a 0 nunca vas a tener una teoría en que tenés de S menor que 0 al menos eso seguro no la vas a contradecir pero vas a tener una teoría en que la entropía permanece rigurosamente constante hasta que haces la aproximación de despreciar de decir bueno miren muchachos yo puedo seguir las correlaciones de la 2 puedo seguir las correlaciones de la 3 no puedo seguir correlaciones de 10 a las 23 partículas cuando haces esa hipótesis rompes esta jerarquía de Bogoliud o Gorn etcétera y ahí sí tenés una teoría que genera entropía de hecho tenés un conjunto infinito de teorías porque para cada nivel en el que la rompas va a ser temática distinta ¿está bien? bueno bueno disculpen pero Guillem me va a matar le estoy sacando tiempo a la práctica así que Guillem ¿estás? al contrario es un placer bueno entonces los dejo con Guillem y ya tienen el pdf del martes así que buen fin y si alguno ejerce la docencia buen día feliz día chao hasta el martes un placer un placer un placer un placer y si se no no hasta el martes